¿Qué es la filosofía de la UIP? Dentro de la filosofía de la UIP está lo de que nosotros nos ocupamos. Ya dejamos de preocuparnos, ahora nos ocupamos. Y pensamos que esto que estamos haciendo hoy era absolutamente necesario. Y va a ser necesario repetirlo, porque las pymes necesitan encontrarse en un lugar. Las pymes necesitan primero adquirir confianza. Hoy son los invitados de lujo. Hoy son realmente a quienes les rendimos el honor de ser lo que son y de lo que van a llegar a ser mucho más grandes cuando tengamos que estos eventos como el que estamos haciendo nosotros puedan llegar a rendir su efecto. Yo creo que el tema, varios periodistas me preguntaron cuál es el principal problema de las pymes. Meditando realmente yo creo que es un problema de la idiosincrasia propia de nuestra gente. Es un problema de falta de gestión. Gestión es la palabra que está de moda. Todo el día reclamamos gestión por parte del gobierno, gestión por parte de los organismos. Y hoy lo que nosotros estamos haciendo justamente, viendo que eso es lo necesario, estamos generando gestión para las pymes. Estamos poniendo a disposición de las pymes todo el elemento necesario. Los ministerios están aquí presentes. Todos los organismos del Estado necesarios para que las pymes puedan mejorar y puedan tener ese upgrade, esa elevación de categoría y se conviertan en lo que tienen que realmente ser, que son como en todo el mundo. El 70 al 80% de la economía de cada país están en manos de las pymes. Nosotros estamos contentos de que el gobierno y de que los distintos estamentos del gobierno exijan. Eso no vamos a pedir nunca, que se bajen las exigencias. Al contrario, queremos cada día más de exigencias. Pero aquí le vamos a dar las herramientas para cumplirlas con las exigencias de certificación y de todo lo que sea necesario. Quiero decir que el fondo de garantía está en el Parlamento Nacional. Esperemos una rápida sanción, una ley no solamente necesaria, sino un poquito atrasada. Podría decir que el ministro Hacienda en este momento en Corea está firmando 20 millones de dólares en línea de crédito para las pymes con el BIT. Podría decir que la semana, después de Semana Santa, con la doctora Laura Mendoza y el ministro Barrio vamos a poner en práctica un sistema simplificado para el registro de las pymes y con un precio diferencial también para su certificación en el INAN. Podría decir que este gobierno ya ha asistido este año a 20 asociaciones de pequeños empresarios en todo el Paraguay y que vamos a asistir a 40 más. Podría decir que el IPA que está a cargo acá de nuestra amiga Smilce encontró 10.000 artesanos totalmente desperdigados por el país. Hoy están organizados y 4.000 de ellos ya están formalizados. Pero quiero mirar a lo que está haciendo hoy la UIP y lo que de alguna manera está en el discurso de Eduardo. Este país es de todos. Nosotros estamos acá un tiempo, no sé cuánto vamos a durar el cargo. Es una decisión del presidente, en realidad es una decisión de Dios. Pero este movimiento, que la UIP se empodere de juntar a las MIPINES, me parece fantástico, ¿verdad? Cada día vemos que la sociedad paraguaya se empodera más de su futuro. Y eso es lo que nos asegura a nosotros el éxito. El éxito está en que todos juntos trabajemos hacia el objetivo. El objetivo es un país de trabajo. El objetivo es un país donde el vivo ya no sea el que gana la plata, que sea la plata el que suda, el que paga sus impuestos, el que le ayuda a sus compatriotas. Y en eso nos van a encontrar a nosotros con el presidente Cártes. Nosotros estamos comprometidos con eso. Así que muchas felicidades. Hasta casi 2.500 millones de dólares al año de confecciones de Asia. Si nosotros tomáramos el 10% de ese mercado, no vamos a tener problemas de empleo y toda nuestra industria de confección va a estar trabajando a full. Así que es negocio nuestro parar el contrabando que triangula por Paraguay y hacer que eso que a Brasil le entra de Asia de contrabando o legal se sustituya por exportaciones de Paraguay. Vamos a trabajar mucho más duro ahora. Y bueno, es una cuestión de tiempo. Así como en todos los procesos de cambio de una sociedad no se puede hacer en un día, yo creo que este gobierno ha conseguido logros extraordinarios contra el contrabando. ¿Son suficientes? No son suficientes. ¿Estamos satisfechos? No estamos satisfechos. Estamos con la tranquilidad de que estamos haciendo todo lo que podemos pero tenemos que hacer más. Pero lo que hay que entender también, y venimos diciendo y lo vamos a seguir diciendo, pongámonos a pensar, el contrabando que viene de ropas de China o de cualquier lugar de Asia. Entra a Paraguay y probablemente emplea a dos o tres camioneros y a un montón de revendedores. Eso mismo que entró puede emplear a 20.000 paraguayos haciendo confecciones. Entonces, tenemos que mirar lo que le conviene al país. Al país no le conviene más ser un país cashier informal, le conviene ser un país industrializado, que trabaje en las oportunidades reales. Pues si yo vengo a una utopía de decir, vamos a vender confecciones paraguayas en los mercados internacionales de Milán, y habrán dos o tres que pueden hacer eso, porque es una cuestión de diseño, pero venderle remeras, pantalones, camisas, al mercado brasileño, hoy tenemos el know-how, hoy sabemos hacer, y tenemos que trabajar en esa línea. De eso hablé con mi colega en Brasil, y la posición de Paraguay, la oferta que lleva Paraguay tiene sentido, y es beneficiosa para ambos países. La responsabilidad en zona primaria, por ley, es de la aduana, también en la vía pública. Nosotros hacemos los controles de etiquetado, de ese tipo de prendas, en los comercios. La prefectura o los estamentos de orden público, hacen el control en aquellas playas o cabeceras, donde no existen puertos habilitados. Entonces, es un trabajo de todos. Yo creo que tenemos que comprometernos a más resultados todos los días. No dormimos sobre los laureles, hemos incautado mucho más contrabando que los últimos dos periodos de gobierno juntos, en menos de 18 meses. Pero no es suficiente. Los paraguayos no nos podemos dejar vencer, ni ante el EPP, ni ante los contrabandistas, ni ante los problemas que tenemos. Tenemos que sobrepasarlos.